Me alegra mucho saludarte y me alegra mucho que tú tomes la decisión de recibir este video, de escucharlo, de orar con él, de compartirlo. Este es el objetivo de esta experiencia de evangelización y te agradezco mucho cuando tú lo reenvías a otras personas, otros conocen esta experiencia, me siguen y continuamos construyendo esta experiencia del reino. Hoy el Evangelio de Lucas 13, 18 va a hablar precisamente de eso. Dice Jesús, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? O sea, para que entendamos que es el reino de Dios. Entonces él nos dice, no, esto no es un castillo, esto no son unos guerreros, esto no es un feudo inmenso, sino es un grano de mostaza, una semilla que lentamente va creciendo, muy lentamente, hasta que se vuelve el árbol más grande. Mira esta experiencia de fe, cualquier experiencia, es algo pequeño. Y cuando menos piense esto, va transformándose y va haciendo que tú seas una persona más llena de Dios. Una semillita. Este video es una semillita. Acojamos el reino de Dios y dejemos que Dios lentamente vaya transformándonos. Cosas mágicas, cosas de show, cosas inmediatas, no funcionan. Es lento el proceso de construir relaciones, de transformar el mundo, de ser mejores. Estamos haciéndolo si abrimos nuestro corazón para ello. Señor, creemos en ti. Abrimos nuestro corazón para que la semilla del reino que desde el día del bautismo quedó sembrada en nuestro corazón crezca. Acompáñanos y bendícenos. Amén. Amén. Amén.